Más que son los niños y os traigo un nuevo video para el canal de esta vez de Critica Ops Y esta vez jugaremos una modalidad de batalla de equipos de 8 minutos Así que veamos Y comencemos Vamos Vamos a ver Que nos toca, si con terroristas O terroristas Vamos a ver Vamos a ver que arma que está Contra terroristas Ok, vamos Creo que tenemos que tener cuidado No me mató Sí, no me mató Y parece que me había cuento Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Y bajamos Bajamos Doble baja, vamos 20 a 17 El que gane El que tengamos su explicación Esa que gana Por eso estábamos ganando nosotros Y quedan 5 minutos Tenemos que matar la mayor cantidad No No Vamos a ver Vamos a ver ¿No voy a jugar a este juego? Tengo muchos de jugarlo Bueno Yo creo que es que no se va a construir Bueno, bueno Es que pete aquí Hmm, ahora no me vas a dar más Vamos con esta La cual Vamos a ver Cuatro minutos Ah, demonio Vamos Ay, vamos 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 Ok Ahí sí no me he esperado. ¿Puedes construir los campeones? Ahí está. No matan a los campeones. Cuatro muertos. Vamos a ver. Cuatro centígrados. Vamos a ver. No, 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 no. No hay vez que los campeones. Vamos a ver. 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 La presencia, bueno Vamos a atacar a la folia No, pero no se puede divertirse No, no No es divertirse Y no voy a robar al máximo Ya, aquí es el Aector 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 Otra vez Un minuto queda Aector 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 Si, una partida y me voy a la muerte Ah, esta partida no se ve mal Esta partida no se ve mal Tenemos que acabar una partida y que lo dirijan a toda otra partida Vamos, 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 vamos Ah, 80 27, 80, ah, demonios 27 segundos, todos, todos Todos, todos, todos Vamos, 81, 82, vamos ganando Vamos ganando, no nos procedemos 74, 83 Nooo, 75, 84 La cruz de 2 La cruz de 2 Bueno, ganamos Contorristano, gracias Y bueno, espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse y Hasta la próxima El siguiente video se grabará Hoy por la noche Que es el lunes Y espero que les haya gustado No olviden, suscríbanse y todo, ya lo dije Y nos vemos el otro lunes Así que, adiós